Buenos días a los quienes nos acompañan en Desde Abajo TV. En el día de hoy tenemos la compañía del Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Ya firmaste tu... Buenos días a todos y todas los que nos siguen en el canal Desde Abajo. Ya desde la semana pasada vi en mi comunicación con la Carta de Renuncia, pero todavía están en los trámites administrativos. Pero eso es insustancial para el fondo. Se demoran. Sí, sí, pero eso es insustancial. Bueno, comenzaré a decir en su memoria, ¿cuál es, cómo surgió la frase de Paz Total que fue señalada casi allá encima de la primera vuelta? Yo creo que el origen está en la campaña de la vicepresidenta Francia Márquez. Y está Iván Cepeda, Alirio Uribe, quienes en ese momento de la campaña plantean que, digamos, hubo un momento en el proceso del gobierno con el presidente Santos que se iba construyendo el acuerdo de paz con las FARC y estaba quedando relegado el proceso con el ELN. Y en ese momento se acuñó, como una expresión ciudadana y de algunos actores políticos, la expresión paz completa. Y luego, en el curso de la campaña electoral, cuando se hablaba de paz total, ya no solamente era la paz completa, refiriéndose a un proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, sino también con grupos armados que no tienen origen político. Y eso a partir de lo que dejó con una cierta frustración el acuerdo de paz del Teatro Colón que abrió la posibilidad de conversaciones para un tránsito jurídico al Estado de Derecho del Grupo Cerebro del Paramilitarismo. Voy a hacerlo, hablaste de la vicepresidencia y me toqué la cabeza. Y voy a decir porque la tenía escrito aquí y voy a decir, adherentes de Francia Márquez dicen que ella le mencionó ese concepto al entonces candidato Gustavo Petro. Otros apuntan que el presidente lo escogió a usted porque su trabajo pastoral de hace años, en el que usted media por la vida, en las comunidades ante violentos, ante insurgentes, ante estos dos, digamos, ese es el trabajo que lo capacitó para plantearse y afirmarse en una mirada de paz total y de pronto me ha confirmado lo de la vicepresidente, pero le plantearía, es como un concepto que aparece sin un tanque de pensamiento, sin un equipo, sin una trayectoria. Eso creo que no es cierto. Sería desconocer la sabiduría popular. Desde antes del acuerdo de paz del Teatro Colón, en el 2002, se inicia todo un proceso organizativo de base que hoy cuenta con cerca de 200 organizaciones comunitarias, indígenas, campesinas, afro. Y en desarrollo de ese proceso, en el 2002, luego de una discusión, diálogos con las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, víctimas del franquismo, víctimas de Sudáfrica, víctimas del Ku Klux Klan, de Argentina, de Chile, se sacan dos conclusiones. Una, los aparatos judiciales no propician verdad, verdad plena. Dos, las comisiones de la verdad formulan buenas recomendaciones, pero esas no se traducen en una transformación estructural o estratégica de los estados. Por tanto, lo que hay que desarrollar es un fortalecimiento de las iniciativas de construcción de verdad, de memoria histórica, en perspectiva de transformación y, en el caso colombiano, de paz. Eso fue en el año 2002. Desde ese momento, en medio de la conflictividad armada, recordemos que viene el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, todas estas comunidades sortean la situación del modelo de la política de seguridad democrática y desarrollan estrategias de autoprotección y afirmación humanitaria inicialmente y luego de construcción de paz en territorios donde hay unas operaciones estratégicas paramilitares y hay unos intereses de la economía o de sectores de la economía. Esos procesos siguen trabajando, siguen trabajando. Cuando viene el proceso de paz con las FARC, vienen todas estas discusiones de Tocan Sipa y ese grupo de organizaciones sigue con los mismos planteamientos. ¿Qué esos planteamientos van? Ante la evidencia de la impunidad de los aparatos judiciales, entonces necesitamos verdad histórica. ¿Cómo reconstruir una verdad histórica con aquellos que se niegan a reconocerla judicialmente? Y se desarrollan estrategias de acercamiento con aquellos que y sobre los cuales existen indicios serios de responsabilidad, es decir, lo que se conocería vulgarmente como victimarios. Y adicionalmente se dice, bueno, ¿para qué sirve esa verdad? Para ver lo que ha pasado, pero también en perspectiva, ¿cómo vamos a generar condiciones a partir de esa verdad para que haya transformaciones territoriales? Ese conjunto de procesos sigue en desarrollo de trabajo en las cárceles que yo acompaño, en los territorios, con la mayor multiplicidad o en medio de diversidad de multiplicidad de dinámicas de violencia armada, incluyendo las que ocurren en las ciudades. Y ese ejercicio es lo que va dando sustento, en coincidencia con la visión de Francia Márquez, a lo que después son los contenidos de la paz total. Pero bueno, pero no hay, no hay, está muy bien el relato que hace, pero digo, como un organismo especializado en sistematizar, no existe una tesis, un planteamiento sobre lo que es la paz total, ¿lo has dicho? Sí, sí hay documentos y sí hay tesis. A ver, dime... Entonces, tesis, hay un estado de derecho con múltiples estados de hecho en el territorio colombiano. Esa multiplicidad de estados de hecho, unos están en la lógica del mercado global, otras expresan una resistencia a esa lógica de imposición de economía global y en desarrollo de esas dinámicas de violencia hay un desdibujamiento por las prácticas armadas de los sentidos de esos ejercicios de violencia armada. Y eso lleva a la necesidad de parar la conflictividad para que se propicie un espacio de conciencia ciudadana. No, no, yo entiendo que hay propuestas, pero yo te pido ver, Vigral, es decir, una sistematización de uno y dice, vamos a ver esto y esto es lo que se está haciendo. Ah, ¿de la política? Sí, de la política. Sí, claro. Entonces, la política parte de esa realidad, de esa constatación. Sí, sí, sí. Entonces, pasamos a tres pilares. Primero, la seguridad humana desplegada en un monopolio legítimo del uso de la fuerza respetando derechos humanos. No, de acuerdo, hay tesis, pero yo te preguntaría, a ver, ¿en dónde está el Ministerio de Gobierno, en la ONU, en dónde está, digamos, el planteamiento donde dice Paz Total, mire este tono? Ahí está en la página, la página de la Oficina de Paz. Ah, bueno, sí, pero digamos que es un proceso, un proceso, digamos, creativo, pudiera ser. Sí. Un proceso creativo y está en marcha, pudiera ser. Ah, claro, está en desarrollo. Está en desarrollo ahora. He ahí una de las cosas. Creo que el planteamiento llegó a la campaña de Gustavo Perro, la asumió el presidente, dándole una connotación de Paz Ya. Sí, Paz Ya. Y esa Paz Ya es lo que creo que ya mirando su ejecutoria, está morfando que tiene un espacio que no hay. Y es un proceso, que es un proceso con múltiples procesos. Sí, pero ningún candidato dice que está haciendo proceso, todo candidato ofrece y es para allá. Ah, sí, claro. Y ya después va otra cosa. Sí. Mire, se dice que en las conversaciones, en las mesas que ha tenido, tanto con las FAREP, autonombrada FAREP, y con el ELN, usted les hace citas de Varonga Espinosa. ¿Alguna vez le hizo una cita o les hace citas? ¿Cuál es la idea motora de Varonga Espinosa para usted afirmarse en todo lo que dice? La ética. Y una, la ética y sobre la base de cómo podemos transformar las emociones, que podrían llamarse negativas, en unas emociones positivas. Las emociones positivas significan que si mi narrativa es de solidaridad, eso debe generar una transformación territorial solidaria. Y el ejercicio de la fuerza no necesariamente la posibilita, la imposibilita, por el temor que sufre la población que vive en esas zonas de conflictividad. Pero además porque esas emociones tristes están hablando de elementos de la subjetividad. Entonces uno se puede encontrar allí con Jung, esas sombras de las historias de los seres humanos que llevan a ejercicios, entre otros, podría ser insanos de la violencia armada. Pero también el ejercicio insano del poder para la acumulación del capital. ¿Qué cara le hacía Pablo Beltrán cuando le comentabas esta idea fuerza? Abiertos, abiertos. Porque creo que si uno recuerda las palabras de Elisario Betancourt de los elementos objetivos y subjetivos de la violencia, la subjetividad se refería a esos elementos ideológicos. Ya que estamos ampliando el campo de la subjetividad a unos elementos más complejos del ser humano. A ver, diría que, escuché a alguien, ¿por qué usted, cuando lo de la paz ya, casi que podía darse en cierto deslumbramiento del triunfo de Gustavo Petro y de la derrota en primera vuelta de la política tradicional? El candidato quedó derrotado. Pero ese triunfo o ese detalle electoral no inhibió el sostenimiento en el ELN de una política de resistencia. No inhibe la idea de las FARC-EP, del comando de Iván Lozada, llamado Mordisco. No la inhibe de generar una crisis política. Incluso de llegar a un reconocimiento. Entonces, ¿cómo explicaría eso? Es que lo primero que hay que señalar es que el triunfo electoral, importante, histórico, tuvo un margen pequeño en términos electorales. Por tanto, eso quiere decir que lo que se posibilitaría en estos cuatro años de ejercicio de gobierno es una ampliación del espectro de conciencia ciudadana, popular, en términos de lo que hoy se está construyendo a partir de un ejercicio de gobierno para darle continuidad. Porque tres años son pasajeros. Porque tres años no transforman ni 70 años de historias de violencias armadas. Porque tres años no transforman, per se, una situación de injusticia estructural y desigualdad. Pero sí puede empezar a sentar las bases de esas transformaciones. Bueno, ya en la condición, digamos, como de hacer una evaluación, comenzaría diciéndole, en el esquema de negociación que se dio con, que la sociedad colombiana admite que se dio para el Acuerdo de la Paz. Había, digamos, un elemento, creo que lo elemental o los elementos claves eran la desmovilización, la entrega o dejación de armas y la representación política. en lo que se hizo quedaron 49 pendientes y 62 salvedades. En el carrerón que hubo para que se firmara la Paz Santos quedaron ese volumen de discusión. En su actividad, en su gestión, su resultado iba a dejar 50, 60 pendientes salvedades en el aire. No, hay que ser conscientes del tiempo, de lo pasajero. Si pensamos que la Paz es un proceso, múltiple de procesos en el caso de la Paz Total, simultáneos, lo que se intenta llegar al final es a dejar todo asentados los asuntos estratégicos con algunas firmas que puedan desarrollarse procesalmente. No significa que ya la Paz se logra en estos tres años como se piensa en el modelo de DDR. Aquí lo que se pensaba era a través del diálogo llegar a acuerdos sustanciales que bajo la perspectiva del acuerdo nacional den sostenibilidad a una construcción a partir de esos acuerdos. pero ahí viene yo pregunto ¿usted o por qué usted por qué nadie pensó que el acuerdo de la paz podía dar origen a un proceso de asomo de un recambio de una nueva generación en las FARC que en esencia está planteando hoy inclusive una dinámica de agravamiento del conflicto armado? No, nosotros partimos de esas constataciones. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos como dice el Comité Internacional de la Cruz Roja con seis conflictos armados internos. Esos seis conflictos armados internos tienen unos actores clarísimos. El Ejército de Liberación Nacional históricamente el grupo de origen rebelde como con más madurez en términos de diálogos el proceso con MS-FARC el proceso con FARC Segunda Marquetalia que tendrían un origen y unas narrativas de carácter político y unas motivaciones políticas. Si vemos el primer proceso del ELN no fue acabado en el gobierno del presidente Santos tuvo una interrupción en términos del diálogo en el gobierno de Duque mientras tanto ¿qué sucedía? Iba en crecimiento exponencial lo que se conoce como la MS-FARC cuando nosotros llegamos al gobierno hay cerca de dos mil quinientos dos mil ochocientos hombres en armas en la cual se encuentran algunos firmantes del acuerdo de paz gente que era de las bases ciudadanas o civiles de las extintas FARC y que se vinculan al movimiento armado sector de lo que se conoció como el partido comunista clandestino que llegan ahí y otras expresiones de movimientos populares eso creo que es lo que nos encontramos y nos encontramos con otro grupo que también ha crecido que es la FARC segunda Marquetalia que tiene cerca de dos mil dos mil quinientos hombres en armas entonces sobre esa realidad es que se empieza a actuar reconociendo la identidad la naturaleza y la motivación de cada uno entonces uno trae aquí a la memoria el momento en que estuvo el M19 el PRT el PL el el Quintin Lame Autodefensas Obreras como en un escenario que se posibilitó construir diálogos y acuerdos de paz y estamos creo que reeditando algo de eso obviamente más de 30 años después estamos en una situación similar pero el punto este a ver usted fue el que logró la fórmula de Estado Mayor Central no se dice que y que en este momento en lo que se conoce las las FARC de Iván Lozada dicen que tienen atragantado eso de que sean presentados como una fuerza una fuerza que hace parte de la paz total cuando ellos son las FARC y están en el cumplimiento de eso y que no han negociado nada con Suecia entonces ellos no tienen por qué aceptar que son el Estado Mayor Central hay unos asuntos que tienen clarísimo clarísimos asuntos jurídicos dos FARC EP inicialmente es imposible que se acepten en la comunidad internacional segundo el nombre no se los puse yo es más yo cuando cuando se autodenominaron de esa manera yo ni siquiera estaba estaban unos delegados ya organizando y discutiendo todos los asuntos respecto a un cese de fuego temporal que se estaba construyendo tres independientemente de la nominación hay que identificar las características del grupo armado y sus modos de operación sus pretensiones y objetivos y eso es lo que se ha desarrollado durante este tiempo esta identificación de esa expresión armada hoy existente en diversos territorios de Colombia entonces había otro hay otro asunto también usted dialoga con el ELN si yo dialogo con el ELN quienes están en la mesa los delegados del ejército de liberación nacional en medio de sus tendencias y asuntos internos con quien dialoga este gobierno con un grupo que se llama Estado Mayor Central de las FARC con todas sus tendencias internas y unos delegados denominados por ellos no es una invención del gobierno y que es preferible hablar en lo posible con la delegación de una estructura nacional y no de estructuras regionales mira una cosa ¿cómo está el asunto con la segunda Marquetania? muy avanzado a ver pregunto muy avanzado es más de lo que se imagina la gente ¿cuál es el estado de Iván Márquez? porque no ha habido una foto que sería conveniente para usted y para él ¿qué está pasando con Iván Márquez? físicamente muy bien mentalmente muy bien y haciendo como una retrospectiva de los diversos procesos de paz en los que él participó y ha llevado esa reflexión y esa construcción de trabajo en su equipo como ejercicio rebelde a una propuesta de pre-agenda muy interesante muy novedosa y con también una propuesta metodológica que está ahí para desarrollar mal preguntado insisto ¿por qué no se han tomado una foto que esto incluso se reclamaría y se podría ver al comisionado de paz dando avances? yo porque yo evito la exposición mediática yo prefiero hacer o preferir hacer las cosas discretamente y después mostrar resultados pero con el ELN se toma todas las fotos que quepan porque están todos los medios ahí presentes si no producir resultados me parece que es más es mucho mejor que la fotografía las fotografías pueden evidenciar pero ya seguramente habrá unas próximas fotografías del comisionado Oti Patiño con Iván Márquez tengo que leer porque llama la atención una declaración quiero no fallar en una palabra llama la atención una declaración de José Oviedo Soleimán el que está en la comisión con de las FAREP él dice que se encuentran gobernando y se encuentran dialogando ante un gobierno que desconoce los acuerdos que modifica los textos dice también que que hace caso omiso de los desarrollos con las comunidades y que para intensificar el conflicto armado si tiene tiempo y si tiene personal está en una declaración escrita eso es una interpretación es una interpretación que no corresponde a la realidad es una versión y esas versiones se discuten en la mesa porque hay mucho mucha emocionalidad mucho temperamento que a veces evita comprender la dimensión de lo que estamos hablando evidentemente ha habido asuntos que no son de incumplimiento propiamente sino de circunstancias que hacen que algunos compromisos se dilaten pero cuando se aclaran todo el aspaviento y todo lo que genera una reacción muy primaria pues queda claro que no era para esa necesidad de reacción ahí tenemos un problema de fondo que es el que hay que resolver y es además de que la palabra hay que cumplirla es la madurez para resolver las crisis bueno a propósito de madurez para resolver crisis quiero preguntar todo indica que tanto la consigna del ELN de llevar la guerra a la ciudad tiene su dinámica el avance del narcotráfico en el control urbano es evidente es constante entonces los diálogos que ha tenido que se ha habido digamos dan esperanza de contención a ese tipo de criminalidad lo que se ha hecho en Buenaventura en Medellín en Santa Marta porque de alguna manera la influencia es sobre Santa Marta de los de la sierra de la sierra ¿es suficiente o qué otras cosas más hay? la palabra ha sido adecuada es una contención esperanzadora y es una contención que se mide en disminución de la violencia letal muertes torturas desapariciones forzadas ahora hay que pasar de ese escenario a uno de los asuntos de fondo ¿qué hacemos con las economías ilícitas? ¿qué hacemos con todos estos asuntos de tráfico microtráfico en términos de cocaína minería ilegal turismo sexual migrantes en fin hay toda una dimensión de mecanismos a través de los cuales estos estos grupos armados mantienen el control social territorial y son aparatos que propician el lavado de activos de diversas economías ilícitas y a veces ni siquiera ellos son los los mandos los planificadores los beneficiarios son instrumentos y esos que están detrás de ese poder opaco y oculto es el que hay que medir en una segunda fase en este escenario de acercamiento socio jurídico para lograr hasta donde van a llegar en este punto usted no ha pensado y parece que afirma con narcotráfico no hay paz en Colombia si de acuerdo eso diría que la paz en Colombia y en el diseño de paz total al parecer no existe que Colombia necesita una conferencia internacional para resolver ese tema se ha pensado el presidente alcanzó a decir de Palestina y de Ucrania pero no se metió a decir hagamos una en Colombia lo han pensado se está manejando el presidente el ministro de relaciones exteriores han trabajado en ese propósito nosotros hemos convocado a sectores de diversas iglesias y sociedad civil en Europa y el mundo para coayudar en la conciencia de la comunidad internacional de los ciudadanos de la importancia de asumir de fondo un problema de legalización o no de la droga y esa es la discusión que está ahí pero si es muy importante señalar que en la política de nuestro gobierno hay unos asuntos estratégicos en relación con esa política uno parar las erradicaciones forzosas dos propiciar una reorganización de la inteligencia y contrainteligencia para ir sobre los planificadores y beneficiarios de ese tipo de economías tres las interdicciones entre otros elementos sí pero bueno el tema que preguntaba en lo internacional es decir Putin y Biden necesitan sentarse y definir en su perspectiva claro entonces las grandes ligas tienen que sentarse pero bueno creo que hasta el momento usted por lo menos no lo había dicho sí pero claro estamos hablando de poderes políticos pero también hay que hablar de los poderes económicos que están beneficiándose son economías legales que lavan el dinero de la ilegalidad y ponen presidentes por supuesto toman decisiones de fondo de fondo manejan el mercado de armas o sea el contrabando en el mundo bueno mira que hay quienes afirman que el nombramiento de Mancuso como gestor de paz prácticamente fue el elemento de contradicción y la causa de su retiro el nombramiento lo hizo el presidente de la república pero eso entraba en contradicción porque posiblemente digamos en la mirada de lo que usted viene manejando digamos esto pudiera dar lugar a una circunstancia en que se favorecerían digamos sectores que las comunidades han producido más daño si pero no hay ningún favorecimiento es reconocimiento de una realidad el caso de Mancuso es un sujeto emblemático es una persona que está dispuesta a confirmar verdades sobre el establecimiento en Colombia que ya lo había expresado en la ley 975 y que ya nuevamente lo volvió a reeditar ¿vienen más gestores de paz por ese lado? en la oficina de paz hay cuatro decisiones que el presidente es quien tiene que tomarlas sobre cuatro solicitudes que existen ahí porque hay una hay una perspectiva aquí la venganza la verdad no puede ser como en perspectiva venganza la verdad simplemente es reconocer cómo se ha hecho este país cómo se ha tejido este país a partir de la impunidad a partir de una criminalidad de Estado a partir de un conjunto de factores y actores que han desarrollado una estrategia que ha imposibilitado que este país pueda tener por lo menos una democracia liberal pero mira creo que una un tropiezo de la paz total no solo en el sentido de que es proceso fue el hecho de que la promesa de campaña de de no de que no hubiera judicialización para la primera línea de hecho no logró ni puede lograr un consenso social eso no es una atravesada del fiscal no 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 de acuerdo entonces hay un problema en la sociedad y hay un problema de cultura política de comprensión de lo que es nuestro país de lo que ha venido sucediendo pero yo diría no de cultura política hay un problema de legitimidad bueno de legitimidad de legitimidad inclusive de una alternativa de paz de acuerdo estamos de acuerdo pero frente a eso que que plantearse porque por ejemplo mire aquí no se logró mayoría constituyente con las con las FARC no se logró no el triunfo apenas en primera vuelta no en no en primera vuelta del presidente Petro con un margen bueno usted hace así no fue tan grande no no permite digamos un gobierno de cambio o aplaza un gobierno de cambio en la perspectiva de una mayoría constituyente eso no es posible en este minuto eso no es posible es es un imposible que tiene posibilidades de resolverse si los procesos de paz que tienen origen político dimensionan el momento en que nos encontramos y es decir dimensionan es que tienen que afirmar dimensionar es que empiecen a hacer política empiecen a hacer política están haciendo política en los territorios en los territorios inclusive en este momento mira aparece un hecho novedoso creo que no sé si en Vietnam aparece un sector cívico un sector social que participa en hostigamiento a la tropa alguien pudiera decir es que no esto es que las farlas mueve para eso pero el raspachín el raspachín no tiene otra circunstancia por fuera del sector hay un sector social consciente por sus condiciones objetivas de proteger lo que lo que tiene y lo protege como sea y como sea es en el ejercicio de su movilidad social en esos territorios así que digamos hay un conjunto de variables no todo el mundo comparte esa visión en los territorios hay gente que se siente forzada a ese tipo de intervención o sea es un poco más complejo pero lo que quería llegar aquí es este este si es un momento histórico donde es posible si el conjunto de expresiones populares sociales se juntan en lo fundamental en lo sustancial para construir esos escenarios de paz real en perspectiva de cambios si eso no si eso no se logra difícilmente lograremos avances en la paz me pregunto porque la paz esta paz se centra primero en las comunidades golpeadas segundo en los procesos organizativos que han construido escenarios de transformación para que la paz sea una realidad y en una apertura al diálogo con otros actores de la sociedad pero mira que insistes en un punto los lugares víctimas de la paz las víctimas de la paz están dispuestos y están decididos el problema ni siquiera aparece es que la gran mayoría urbana de este país no está y ahí viene el problema plantear paz total en medio de una sociedad que no que no no hizo mayoría para aprobar ese tema y hoy menos no fue plebiscitario no fue escasamente apoyó logramos el triunfo electoral una popularidad que permitió no un triunfo en primera vuelta le pregunto el 29 de octubre usted ha pensado que efecto tuvo el resultado de disminución de popularidad del presidente en ese resultado para el tema de la paz total hace hace 15 días no es un tema para mirarlo pero no solamente de la paz es un asunto un poco más complejo son los asuntos de la seguridad son los asuntos de la inversión social porque efectivamente ha habido un año donde no todo lo que estaba prometido ha sido realizable por todos los ajustes internos por el manejo de cómo se trasladan los fondos para que lleguen realmente a suplir o a responder a los derechos de esos ciudadanos que fueron votantes sí pero mira que hay a ver de varias cosas que he tratado de señalar digamos que estructuralmente yo noto en sus respuestas que como dice con Baroque Espinosa hay la posibilidad de estar hasta en la paz perpetua y con Kant estamos en la paz perpetua no, no, no es que esto tiene esto significa cambios estructurales y cambios de fondo pero eso en eso vamos avanzando yo le puedo decir cosas como la siguiente con los grupos que no tienen origen político hay una interpretación de este momento por ellos por supuesto para lograr libertades para ver qué hacer con los bienes que han acumulado y en particular incluso para decir bueno ya este país no aguanta esta situación ¿por qué? porque las bases donde ellos mismos controlan social y territorialmente han empezado a romper el miedo y les han empezado a exigir parar esas dinámicas de violencia y además ver salidas frente a los asuntos que sustentan esos ejercicios de la violencia salidas de empleo salidas de la economía distintas distintas bueno yo le le diría aquí un poco y ya ya vamos vamos cerrando eh inquieta mucho pensar en este momento lo siguiente el la paz total lleva como como su otro codo a dos codos el tema de una amnistía general el planteamiento y le pregunto eh el clan del gorgo creo que definitivamente no acepta un diálogo socio jurídico no acepta nada que nada sin reconocimiento del territorio de su influencia si lo acepta en los acercamientos que hemos sostenido quedó claro eh por qué el el no reconocimiento político dos eh logramos logramos quedó claro es que 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 entienden que que por las razones constitucionales las razones legales eh jurídicas y también sociológicas de por qué no hay un reconocimiento político lo que no significa que no ejerzan gobernanzas territoriales ahora dos hay una discusión con ese grupo a partir de una propuesta que les presentamos en ese punto es posible pero en ningún momento con ningún grupo se ha hablado de amnistías e indultos se ha hablado de reconocimientos de responsabilidad y transformaciones territoriales pero creo que en el tema por ejemplo esto de no tener una mayoría una mayoría plebiscitaria una mayoría constituyente pudiera ser y de alguna manera se se teje en el debate que una que haya una amnistía general ahora el planteamiento la ley que presentó el representante eh alirio eh en relación con la con la con las primeras líneas abriría esa posibilidad de una amnistía que toque digamos al conjunto de lo que ha sido el conflicto armado inicialmente no inicialmente no no se conoce quiénes son los los que usted me dice que que han llegado a un acuerdo de que aceptan los políticos es posible en qué sentido hemos tenido unas exploraciones diálogos directos con varios de esos mandos y en ese diálogo en ese acercamiento con testigos nacionales e internacionales quedó claro el asunto de los de las motivaciones políticas para ser reconocidas por el gobierno quedó claro que es posible eh desde el congreso y pasando el examen de constitucionalidad un marco legal jurídico que posibilite su dejación colectiva de las armas quedó claro que coinciden en que es necesario una transformación de los territorios porque señalan que ellos en el ejercicio de su gobernanza ilegal eh pues son un ejercicio de estado por seguridad entregan algunos bienes incluso algunos asuntos que fueron pactados en los planes de desarrollo con enfoque territorial ellos son los que han entregado esas obras por ejemplo así de escandaloso es lo que pasa en este país que nadie quiere ver entonces aceptan esos esos términos iniciales ahora ¿cuál es la dificultad? de sentar al conjunto de la estructura armada en sus mandos superiores de las AGC para conversar a diferencia de lo que se ha podido hacer con la Sierra Nevada porque están en una en una porción de territorio mucho más identificada y hemos tenido acercamientos mucho más con el conjunto de su dirección y allí también hay un acuerdo en lo sustancial sobre hacia dónde se orientaría una construcción de paz con ellos ¿se ha visto el tema en este punto por ejemplo de la relación de Clan del Golfo con el control territorial urbano? claro claro está en el diagnóstico y lo estamos hablando pero bueno en ese claro le digo a mí llama la atención algo el tema en lo urbano ¿cómo miran ustedes un asunto? creo que en la delincuencia urbana digamos la vulnerabilidad de la jerarquía es una cosa muy notoria por ejemplo un grupo en Medellín o en Tunja ¿qué puede suceder? que está el señor que se toma la foto con Oti Patiño sobre la firma de un acuerdo está el segundo al mando que hace eso y posiblemente logra estudiar en alguna parte el tercero de ese grupo vienen y le dicen ustedes se van sigan negocios exactamente usted tercero entonces la metodología exactamente la metodología en la construcción de la fase de acercamiento de diálogo implica una relación y un relacionamiento directo con estos otros no solamente con los que están de cabeza sino también con el conjunto de la estructura armada ¿por qué? porque aprendemos del pasado en el gobierno del expresidente Uribe se entregan 30 mil 31 mil personas de las cuales cerca de 4 mil 500 han sido asesinadas investigaciones judiciales que no se sabe quién los mató y por qué los mató y una reconfiguración una reingeniería de lo que fue la sexauce que tiene las expresiones AGC la expresión a autofensas conquistadoras de la Sierra Nevada los 16 grupos urbanos de Medellín y el Valle de la Burrá las consecuencias de lo que hoy sucede en Quibdó y Chotas y Espartanos a lo cual se suma en términos de la estructura armada personas que firmaron el acuerdo de paz del Teatro Colón bueno le pregunto con el ELN la posibilidad la tarea en este momento de un relevo suyo es dividir el ELN es lograr que supuestamente haya una circunstancia en que dividir un ELN aparezcan unas disidencias permanencias como pasó con las FARC sería lo más nefasto y eso es lo que hay que evitar y creo que de eso nosotros somos conscientes de que en ningún momento pretendemos ni hay un objetivo estratégico de división y por otro lado la delegación que está allí conversando con nuestra delegación de gobierno expresan la totalidad del Ejército de Liberación Nacional no el estado mayor de las FARC hasta el Colón y con todo lo que fuera expresaban la totalidad de las FARC pero al otro día claro pero es que aquí tenemos una digamos en la estrategia metodológica que está el propósito de lograr una participación amplia del conjunto de lo que llaman la guerrillería la guerrillería igualmente el comando central del EDN tiene la posibilidad de lo que se llama una acción pedagógica claro se le brindan garantías y lo han hecho en este momento para el cese de fuego y lo que se quisiera en el mediano plazo es poder tener con base en un conjunto de acuerdos un diálogo también directo en presencia de los mandos con el Ejército de Liberación Nacional así como se está proponiendo a los otros grupos que tengan una naturaleza política bueno el presidente Petro calificó de prematuro el comienzo de la negociación con las FARIP yo un poco pegado de eso yo le preguntaría ya para una última pregunta estimado comisionado qué errores digamos perfectibles parece que dice usted qué errores perfectibles reconoce usted en su gestión con un sentido de humildad y con un sentido de aporte yo creo que lo primero es este gobierno tiene un lema y es el gobierno de la vida por proteger la vida de civiles de militares de policías y de propios guerrilleros pues se han adoptado decisiones muy rápidas sin el cálculo militar y el cálculo militar digamos es un desgaste que genera un efecto negativo sobre la política de paz entonces creo que que es eso no en la ausencia de un cálculo de una lectura de cálculo de lo que tiene en términos de implicaciones para un estado o para un gobierno el que se limite en determinadas circunstancias el uso de la fuerza pero mira a ver realmente como última cosa aunque sin combinación guerrillera pregunto todo indica que en la región suroccidente del país se da una composición orgánica de los factores armados sí el conjunto en conjunto y por ejemplo la presencia de la de la de la segunda marquetalia comandos de frontera sin coordinación parece que logran un equilibrio y por el territorio un territorio favorable a la prolongación del conflicto un territorio favorable a la capacidad de maniobra de la guerrilla en el conocimiento del territorio todo indica que en esa región vamos para una nueva fase y un agravamiento del conflicto armado que la negociación no va a lograr en un periodo digamos una satisfacción ideológica del objetivo de esos aparatos armados inclusive allí de alguna manera el elemento de una acción paramilitar en la vieja usanza parece no tiene recursos es decir entonces mi pregunta es vamos para un agravamiento del conflicto en el que en esa zona es difícil aplicar la capacidad de dominio de la fuerza de las fuerzas armadas por supuesto porque hay algunos niveles de ineficacia tolerancia complicidad con dinámicas de violencias armadas y las economías que por allí circulan pero además con esto hay otra otro mensaje importante si el propósito de la paz era tener escenarios de diálogo para fortalecer en el diálogo una conciencia del momento histórico que vive el país lograr unos acuerdos con la mayor diversidad de grupos armados que tienen motivaciones políticas si no se logra avanzar sustancialmente vamos a encontrar unas nuevas dinámicas fragmentadas de violencias armadas y legales a lo largo y ancho del país por eso yo he insistido mucho en la perspectiva liberal y eso puede ser muy conservador de que es necesario que la fuerza pública legitime el uso de la violencia pero legitimar el uso de la violencia significa respetar irrestrictamente los derechos humanos y el derecho internacional monetario significa también un apartarse de la posibilidad de la corrupción y de la participación en economías ilícitas e ilegales pero además simultáneamente las promesas de campaña del gobierno tienen que realizarse en el corto plazo o si no vamos a tener una ciudadanía que fue la base del voto popular de nuestro gobierno desencantada en desesperanza y ojalá no en desesperación bueno a ver toca finalizar el presidente parece sostener no sostiene que su elección es el elemento que acabó el conflicto armado en confrontación con el estado y que a partir de su elección solamente sobrevive una violencia delincuencial criminal en ese punto eso es coherente con la realidad del conflicto en Colombia hay hay más complejidad hay más complejidad hay más complejidad entonces hay una esa queda para tu epitafio para tu epitafio muy bien bueno pues la paz ofendida como será en mayúscula creo que no va a tener apellido la paz es la paz bueno muchas gracias hasta una próxima gracias Omar un saludo a todos los del canal desde abajo chau chau Gracias por ver el video.